Teníamos esta deuda de hacer una presentación pública para las distintas instituciones, los distintos colegios, los distintos interesados también en tomar conocimiento de cómo puede ser proyectada nuestra ciudad a futuro, lo cual creemos que estamos en una etapa muy importante y que nos va a hacer mirar no solamente el presente, sino también el futuro con todos los desafíos que nos esperan como sociedad. Así que yo solamente agradecerle, agradecerle también a María Laura el desafío, a todo el equipo, a los colegios, a todos los profesionales que trabajaron porque han puesto pasión en este trabajo que se ha hecho y simplemente darles las gracias y ojalá Dios quiera que podamos llegar a un punto en común para el bien de nuestra ciudad. Muchísimas gracias.